¡Paren todo! El Canelo podría enfrentar a un peleador de la UFC. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Imaginemos esto, el mejor libra por libra del boxeo contra el mejor libra por libra de la UFC. ¿Qué tipo de pelea crees que veríamos? Pues parece que es muy posible que lo averigüemos por nosotros mismos. Así es, pues Eddie Reynoso acaba de salir a declarar en una entrevista que el Canelo Álvarez podría pelear contra Kamaru Usman, peleador de artes marciales mixtas que, oh, fue elegido como el mejor combatiente de la UFC en 2021 y actualmente es también el número uno del ranking de los mejores peleadores libra por libra de esta empresa. ¿Cómo ven? Una auténtica amenaza y arma blanca este tipo. Y el Canelo podría ser su próximo rival. Estamos a nada de ver la primera exhibición del Canelo Álvarez. Aquí en este video yo te lo cuento todo. El día de hoy vamos a hablar de una nueva noticia que acaba de salir y que ha volteado de cabezas al boxeo. De las más recientes declaraciones de Eddie Reynoso poniendo al Canelo Álvarez en su primera exhibición en una pelea contra nada más y nada menos que el tipo más peligroso de UFC, Kamaru Usman. Y la verdad, esta noticia sí era algo que nadie se esperaba y cuando digo nadie, es nadie. Porque la verdad, el Canelo no parece ser el típico peleador que se preste para este tipo de exhibiciones. Pero al conocer el rival, puede ser. Esto porque Usman es el mejor libra por libra de la UFC y siendo el Canelo también el mejor libra por libra pero del boxeo vaya que esto le da un sabor especial a esta pelea. Y la pregunta que ahora surge con todo esto es ¿Qué tan posible es ver este combate? La verdad, si nos vamos por lo mediático, muchísimo y con mayúsculas. Esto por lo que les acabo de mencionar. Lo que representa a cada uno de estos dos deportistas dentro de su deporte. Y además que también sería la primera exhibición del Canelo en su carrera. Todo eso junto sería la receta perfecta para que esta pelea sea un auténtico éxito. Y por lo mismo, una posibilidad para que se haga realidad. Ahora bien, hablemos de Kamaru Usman. ¿Quién es este tipo y por qué el Canelo Álvarez estaría interesado en enfrentarlo? Kamaru Usman es un peleador nigeriano de artes marciales mixtas que compite en la categoría de los pesos welter en la UFC. Y donde, ojo, es el actual campeón mundial de dicha organización y también como Cereza del Pastel, es el número uno del ranking de los mejores peleadores de UFC masculinos. Entonces, como les dije ahorita, Kamaru Usman es el mejor libra por libra dentro de su deporte. Un tipo que tiene 20 victorias, solo una derrota, mide un 83 de estatura y apenas 34 años de edad, podríamos decir que Kamaru está en el prime de su carrera, motivo por el cual el Canelo buscaría medir fuerzas contra este africano, porque el Canelo no haría una pelea de exhibición a menos de que esta no fuera una mega pelea. Y créanme, esta cumple con todos los requisitos para hacerlo. Ahora bien, ¿de dónde sacaste esta información? Me van a decir. Pues Eddie Reynoso de su misma voz fue quien dijo quienes estaban interesados en pelear contra este tipo. Y no es una sorpresa porque cada vez falta menos para Mayo y el Canelo aún no arregla nada con nadie. Y el tiempo no espera. Entonces, el Canelo tiene un plan y es pelear tres veces al año, por lo que no hacerlo en Mayo no es una opción. Y el Canelo va a terminar peleando sí o sí, sea contra quien sea. Y esta pelea de exhibición parece ser un reto atractivo para el mexicano, de esos que él y Eddie Reynoso están buscando. Entonces, Canelo Álvarez contra Camaro Usman podría llegar en Mayo y les pregunto, ¿qué opinan acerca de esta posible pelea? Yo con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios sobre esta posible pelea de exhibición del Canelo Álvarez, la que sería la primera de su carrera. Y ojo, sería contra nada más y nada menos que el mejor de la UFC. Y aquí yo les pregunto, ¿les gustaría ver al Canelo Álvarez medir fuerzas contra Camaro Usman? Nos vemos en la próxima. Adiós.